Saludos amigos, buenos días, ya estamos en diario 55, tu revista informativa desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes 15 de noviembre. 319 días transcurren de este año, 46 días para finalizar el mismo. La temperatura para Santiago está en 22 grados centígrados en estos precisos momentos, hay una máxima para hoy de 31 grados Celsius. Gracias por recibirnos, a los que están aquí a través del sistema de cable, también lo pueden hacer por la Internet, no importa el dispositivo que tengan, a través de la Internet, Super TV 55 le llega a ustedes, igual que a los que residen fuera del territorio dominicano. Saludos, gracias por acompañarnos, compartiremos con ustedes esta primera hora de análisis, comentarios, la presentación de las más importantes noticias, y a las 8 estará con nosotros José Izquierdo, de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, partido que liderea y dirige el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Saludos, buenos días, Lenis Tejada Betancourt. Buenos días, Fran Rodríguez, buenos días a toda la teleaudiencia de Super TV 55 y este programa, Diario 55. Gracias a ustedes por regalarnos esta sintonía, cada mañana de lunes a viernes, compartimos este espacio matutino, en el que nos actualizamos sobre las noticias más relevantes en el contexto regional, nacional e internacional. Qué bueno que estamos aquí, noviembre, el mes de la familia, nos une cada vez más y ya va bien avanzado. Estamos a la mitad del mes justamente, en este 15 de noviembre. A mitad de camino, 15 de noviembre. Yo no sé si usted ve la información, pero ya somos 8 mil millones de habitantes en el mundo, y sumando, y dice una nota periodística bajo la firma de EFE, una empresa española de comunicación, una agencia de noticias, que somos nosotros los que tenemos el honor de aportar a la población mundial el habitante 8 mil millones. Es decir, que la población sigue en constante conocimiento, como es normal, y que China es la que ocupa en estos momentos el primer lugar, poblacionalmente hablando, la China, con más de 1.400 millones de habitantes, pero se habla que para el 2023 la India podría superar y ser el número uno en el mundo en cuanto a población se refiere. Bueno, hemos crecido en los últimos 12 años mil millones, estamos hablando de 8 mil millones. Ya hace 12 años atrás éramos 7 mil millones. El crecimiento se percibe, sin embargo, ha habido una ralentización en el proceso de crecimiento con relación a los últimos 50 años. Digamos que desde el periodo del, bueno, un poquito más del baby boomer hacia acá, se estaba creciendo mucho más rápido. En los últimos 12 años, pues, hemos crecido mil millones, que es bastante, pero ha descendido un poco el progreso, la velocidad a la que hemos crecido en los últimos 10 años ha decrecido con relación a décadas anteriores, donde el crecimiento poblacional era aún mayor. Y esto se debe a que en países avanzados hoy la juventud no está en matrimonio. Bueno, entiéndase, ellos pues tienen otra visión de la vida, hacerse los profesionales y recorrer prácticamente parte de su vida en libertad, en soltería. Y luego, pues, unirse ya sea en matrimonio o con una persona de la misma, que no tenga ningún tipo de responsabilidades, podríamos decir. La gente como que está buscando hoy día asumir menos responsabilidades en cuanto a las relaciones se refiere. Y por eso vemos hoy que hay países que están motivando al matrimonio y sobre todo a tener hijos. Uno pensaba que con la pandemia, al estar encerrado, la población se iba a aumentar de forma considerable. Pero aparentemente hemos estado en un letargo en este aspecto. Bueno, nosotros realmente en el mundo, como decíamos, ha habido un descenso. Piensa usted que los chinos habían limitado a uno prácticamente la cantidad de hijos que se podían tener. Esto contrasta con la India, que sí seguían teniendo muchos hijos y por eso el crecimiento de la India, que está a muy pocos metros, digamos, en la carrera por superar a la China como el país más poblado del mundo. Pero ya inclusive en la China se ha levantado esta prohibición de que sólo se podía tener un hijo por familia porque, como habíamos dicho, se ralentizó el crecimiento demográfico en ese país y está a punto de perder la hegemonía como el país más poblado del mundo al ser pasado por los indios. Los indios que tienen dentro de su religión una amalgama de religiones y creencias. Entre ellas hay un grupo relativamente grande de musulmanes y los musulmanes por principio religioso suelen multiplicarse bastante. Por eso, hoy por hoy, la cantidad de cristianos y de musulmanes en el mundo prácticamente va a la par porque aunque los musulmanes comenzaron mucho más tarde, ellos han crecido. Las comunidades cristianas, los países cristianos, se han limitado bastante en la procreación de los hijos, se han limitado a uno, a dos hijos, mientras que los musulmanes siguen teniendo muchos hijos. Y eso ha hecho que esa comunidad crezca bastante. Aunque en China ya han flexibilizado un poquito con, podríamos llamarla esta ley, que ya permite a aquellos, dependiendo de sus condiciones económicas, tener otro hijo, tener un segundo hijo. Y uno de los países con más abortos era China porque preferían tener el hijo, el varón. Y esto entonces provocaba a que muchas mujeres abortaran, buscando precisamente en un embarazo tener el niño, el niño deseado en países como esos, donde aparentemente ese género tiene mucho más facilidad y mucho más libertad para ejercer, podríamos llamarlo sus derechos, en países que un régimen es completamente diferente a lo de este continente. Destacar de que Singapur y Hong Kong son los países que tienen la tasa más alta en cuanto a envejecientes se refiere. Hong Kong, creo que España anda entre los países europeos, estamos hablando de países asiáticos como Singapur y Hong Kong, con menos jóvenes, se habla de un 15% de jóvenes en estos países, menos de 15 años estamos hablando. Aquí si se siguen teniendo muchos hijos, ya nos dirá el censo que se está realizando, cuyos resultados esperan conocerse en el primer trimestre del año 2023, ya nos dirán cómo anda la situación, otros que son muchos son los vecinos de al lado, parece que son mucho más que nosotros aún que viven en la mitad de la isla, pero bueno, en un tercio de la isla, ¿verdad? Prácticamente a nivel de territorio viven los haitianos y son muchos allá y son muchos aquí, porque en el día de ayer y siguiendo de alguna manera lo que había anunciado el presidente de la República, Luis Abinader, pues solo en el Gran Santo Domingo se hablan de miles de ciudadanos haitianos que fueron apresados por migración, sin documentación y con miras a ser deportados desde este país hacia allá. Y mire cómo son las paradojas, hoy hay un informe por parte de la Policía Nacional que dice que la cantidad de inmigrantes haitianos vinculados a actos delictivos en la actualidad ha bajado con relación a cinco años atrás. Uno supone que cinco años atrás había una población mucho menor haitiana en la República Dominicana, como que si uno busca la explicación, hoy más haitianos, menos actos delictivos relacionados con estos inmigrantes en República Dominicana, uno dice, caramba, no entendía que la proporción pues le daba una mayor vinculación a actos como hemos visto en los últimos tiempos de asesinatos de manera cruel que se han cometido por parte de haitianos y que han tenido muchas veces que salir de esas comunidades que habitaban porque la población airada y irritada ha querido tomar venganza. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de los haitianos cruzan para este lado buscando trabajo. Siempre en todos los grupos humanos se cuecen habas, igual pasa en los dominicanos, viajan al exterior buscando una mejor vida, trabajo, y se cuelan algunos que se dedican a los actos delictivos, al trasiego de drogas, se involucran en bandas, pero regularmente el haitiano cruza para la República Dominicana, no con ánimo de delinquir, sino con ánimo de trabajar en muchísimas áreas o sectores productivos en los que ellos encuentran fácilmente un espacio para trabajar. Claro, algunos también se involucran en actos delictivos, en actos no muy santos, pero la mayoría del haitiano es así, viene a trabajar a nuestro país. Nosotros nos hemos encontrado en estos últimos días como país con el ataque, la presión de un alto comisionado de la ONU, que está destinado al trabajo con los derechos humanos, que le ha pedido al país que frene la deportación, y en el día de ayer también grupos, ONGs, que están alineadas con esa misma política, esa misma intención que tienen algunos organismos internacionales, de querer que la República Dominicana cargue con Haití, y en el día de ayer se significaron protestas de algunos de esos grupos, ONGs, que reciben fondos de esas organizaciones internacionales, para que defiendan los derechos humanos de los haitianos, en detrimento de la soberanía de la República Dominicana. El presidente de la República se pronunció el jueves pasado, se alineó la comunidad política, gracias a Dios, en este sentido. Vimos al domingo al expresidente Fernández, también emitieron comunicado, haciendo saber que la República Dominicana es un Estado soberano, que tiene una política migratoria definida, y que nadie, absolutamente nadie, puede venir aquí al patio nuestro a decirnos a quienes nosotros podemos o no deportar. Porque los Estados Unidos, que a veces es el que más insiste, pues no tiene una política migratoria como la que quiere que nosotros tengamos, que frenemos las deportaciones de los vecinos, porque ellos no frenan las de los mexicanos, indocumentados. No, aquí hay una ley, aquí hay una política migratoria, y el que entra sin los debidos permisos, el que entra violentando la ley, está llamado a ser deportado, porque hay que respetarla. Lo mismo hacen con aquellos que detienen en alta mar, que van hacia Puerto Rico u otros lugares correspondientes a territorio norteamericano. Bueno, ellos lo devuelven, ellos no lo acogen en su país, pero sí quieren que República Dominicana haga lo contrario. Miren, durante este fin de semana, en unas 48 horas aproximadamente de diferencia, en Valle Ibe hubo dos incendios en dos hoteles importantes, uno en el Hotel Dominicus y el otro en Belief Collection Canoa. Este, ayer tarde, se incendió daños cuantiosos, este incendio que se inició en uno de los restaurantes cobijado de cana. Lo mismo pasó también en el otro, y esto fue el sábado, madrugada del domingo, cuando se incendió restaurantes principales, donde hacen el buffet general, ahí se rebujó a ceniza prácticamente, igual que otras áreas. Lo lamentable de todo esto, amigos televidentes, es que no había un camión de bomberos para ir a sofocar los incendios que se registraron fin de semana o comienzo de esta semana, porque ayer tarde hubo uno, y el domingo, como señalaba, tarde, en la noche del sábado, madrugada, hubo otro. Y entonces el director distrital de allí dijo que el camión está dañado producto de los trabajos que se estuvieron realizando durante el paso de Fiona por la República Dominicana, que se le dañó, se le quemó la transmisión. Y estos señores, en un lugar que es muy demandado como destino turístico en la República Dominicana, que estén aconteciendo cosas como estas. El día pasado se hablaba de la tardanza del sistema 911 a socorrer a aquellos que sufrieron un vuelco. ¿Recuerdan ustedes el autobús donde murieron varias personas que estaban en el este del país? Pues debieron esperar camiones de Higüey y de otros puntos de la provincia de La Altagracia, que es una provincia bastante grande. Pero eso es inconcebible, que en lugares que hay que proteger a todos aquellos más, porque son turistas y son nuestras referencias, internacionalmente hablando, que no exista o que no haya un camión que haya sustituido mientras tanto a ese que están reparando. En un lugar como ese, eso no soporta explicación. Que no hay un camión de bomberos disponible, de la comunidad de ahí de Valle Ibe, del sistema 911, que haya ahí un camión para atender una emergencia de ese tipo, eso no soporta explicación. Lamentablemente, ahí solamente tienen que pedir perdón las autoridades por esa situación que está sucediendo. Dos incendios que no han podido ser sofocados a tiempo, sobre todo porque no se cuenta con una unidad de bomberos. Se reporta que el sistema, estoy leyendo la información, de emergencia 911 no se presentó al lugar, mientras que el incendio estaba siendo sofocado por el cuerpo de bomberos de Yuma, Igüey y La Romana. Vamos a recibir a Xiomara, que está con el Café Santo Domingo. Aquí si no hay tu tía. Buenos días, Xiomara. Buenos días. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En estas tres presentaciones, el Suardí Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Son las 7.23 en la mañana, esto es Diario 55. Vamos nosotros al corte. Ya regresamos con las primeras de las primeras, las noticias más actualizadas en los principales portales de circulación nacional. Gracias. 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 Las primeras de las primeras, Iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Diario 55. Casi 2 millones de dominicanos afiliados a ARS quedan sin cobertura de salud. Titular principal de Diario 55 hasta este momento. Las noticias se actualizan. La medida que ocurre en los centros. La población mundial llega a 8.000 millones, se habla, se destaca, hay que esperar la oficialización de que en República Dominicana nació el número 8.000 millones. Muere joven en supuesto enfrentamiento entre bandas en cienfuegos. Un fin de semana, que no lo comentamos ayer, a veces esas noticias desagradables, un fin de semana violento, un haitiano, tres muertos haitianos, por ahí por la puerta colorada, los cuatro muertos de la Yaguita de Ejido, un bombero, como le llaman, pero esto es una estación de combustible, que vivía a su casa, interceptado por dos policías, le dispararon en la cabeza, sin razón alguna, aparentemente lo dejaron abandonado, haciendo creer que lo habían asaltado. Y a esto se suman otros hechos ocurridos en Santiago. Hay mucha preocupación en Santiago, bastante preocupación por este tema del nivel de violencia que se está viviendo. Será cambiar otra vez el director de la policía. Pero acaba de llegar. Ah, acaba de llegar. Y esa no es la solución, no está por ahí. Y que el director de la policía, cada vez que hay un caso sonoro, viene a hacerse el jefe de la investigación. Yo creo que eso es lo peor que hace. No hay una investigación que él haya asumido como jefe de la investigación, que se haya aclarado en Santiago. Hombre último a su pareja de 17 años de edad y al niño que llevaba en su vientre. Víctor Bisonó, ese es Hito, exhorta a extranjeros ilegales a que se vayan a su país. Muy bien. Ya están recogiendo por ahí eso. Inésper garantiza abastecimiento de productos para Navidad. Padre e hijo agredidos a machetazos por hombre en Zajoma, Santiago. San José de las Matas, municipio de la provincia de Santiago. Otorgarán 10 millones de pesos para el carnaval de Bonao, David Collado, junto a la vicepresidente Raquel Peña. Madre pide a las autoridades sentencia justa para su hijo en Santiago. El hijo acusado de dispararle a un hombre. Empadronadores se manifiestan por reducción personal en pleno censo en Peravia. Pero la gente de la oficina del censo hablaba de deserción. Y ayer vi estas declaraciones de un grupo de empadronadores que decían que le retiraron los dispositivos, supuestamente para actualizarlo o para revisarlo. Y entonces le devolvieron a la mitad y los otros lo dejaron en el aire. Y entonces se estaban quejando de que ellos habían tomado talleres, cursos de más de una semana para ser integrado y que ahora lo dejan fuera. Uno lo entiende, decían que habían desertado algunos, pero a estos lo dejaron fuera. En otras de las noticias, Hospital Arturo Grullón desarrolla jornada preventiva de cáncer de mama y de próstata. La Policía Nacional, la presa y de pura, 2,518 personas en La Vega, Jarabacoa, Moca y Constanza. Vámonos con la información. Es otro diario que se origina en Santiago. El periódico La Información, desde 1915. El periódico La Información es el diario aporte del Cibao y el Norte. La información trae como noticia principal, la noticia titular de la información, la información digital, esta es la versión digital. Violencia no cede en Santiago. Ocho personas fueron ultimadas a balazos en las últimas horas en Santiago, cuatro de ellas la madrugada del lunes, en un teteo en el sector La Yaguita del Ejido, donde además siete resultaron heridas, iniciando violenta la segunda semana de noviembre del 2022. Los teteos. Si, como dice la policía, que ha dado buenos resultados, la limitación de las bebidas, la venta de 8 o de la... de 12 de la medianoche a 11 de la mañana, su prohibición, pues, no dudo que vendrán a Santiago a tomar las mismas que hicieron en la capital, y que según ellos, pues, los resultados se han visto. Vámonos ahora con el listín diario, y las noticias más importantes. El listín diario, la portada, el PLD sigue enviando señales de división, uno de nombre o de apodo Francis Gas, ahora es quien renuncia. Dan plazo de 15 días para la acusación por asesinato a Jorge Mira. Estas son dos de las noticias más importantes que trae el listín diario. Nos vamos ahora con Diario Libre, y la noticia más importante hasta este momento, excluyen de comisión que discute normativa sobre docentes de excelencia, los que se oponen a cambiarla. César Peralta, el abusador, se declaró culpable ayer, en Puerto Rico, hablaremos más adelante, ampliaremos. Internacionales, los deportes, Lenis Tejada Betancourt. Muchísimas gracias, Fran. Vamos a ver de inmediato lo que nos trae Diario 55 en la sección de Internacionales, y vemos las noticias más actualizadas de nuestro portal, la población mundial llega a 8 mil millones de personas. Decenas de miles protestaron en México contra la reforma electoral de López Obrador. Dicen los mexicanos que López Obrador quiere secuestrar el Instituto Nacional Electoral y que quiere volver a México algo así como Cuba y Venezuela. Y protesta en Madrid, España, contra el deterioro de la sanidad regional, son las noticias más actualizadas que nos trae hasta este momento la sección de Internacionales de nuestro Diario 55. Vamos a ver en el Diario Libre, en la sección El Mundo, lo que nos trae Diario Libre. La cumbre del G-20 comienza en Bali con expectativa de consenso pese a Rusia. Atacan a tiros un convoy de la Embajada de Estados Unidos en Haití. Eso va a traer reacciones, ¿eh? Asamblea General de la ONU pide reparaciones de guerra a Rusia por la invasión a Ucrania. Y Biden no cree que demócratas puedan codificar aborto. Son los principales titulares que nos trae en su sección El Mundo, Diario Libre. Nos vamos con el Listín Diario. Las noticias más destacadas en la sección de Internacionales que nos trae el Listín Diario para este día, como pueden ver ahí, en portada destaca la figura de Joe Biden y Xi Jinping, presidente de Estados Unidos y China, respectivamente. se encontraron por primera vez como presidentes para evitar que tensiones en distintas materias deriven en conflicto. En el día de ayer, pues, Taiwán, Ucrania, fueron los principales temas que trataron los presidentes Joe Biden y Xi Jinping en esa reunión que duró tres horas a puerta cerrada entre los presidentes de esos gigantes del mundo, Estados Unidos y China. Son las principales noticias internacionales pasando al mundo de los deportes. Alegría en la República Dominicana desde el día de ayer porque el novato de los marineros de CIAR, Julio Rodríguez, fue electo como esperábamos, fue electo como ganador del premio del novato del año en la liga americana. Julio Rodríguez, este año, se dejó sentir, se dejó ver sus números, su carisma, su forma de jugar. Ha captado la atención de los fanáticos de las grandes ligas. Este año, como novato, llegó a disparar unos 28 cuadrangulares. Es el octavo dominicano que obtiene este premio desde Neftalí Félix, que lo obtuvo en el 2010, pues ningún dominicano lo había vuelto a obtener en los últimos 12 años, a pesar de la cantidad de peloteros que va pariendo la República Dominicana. Ahí pueden ver en pantalla cómo celebra junto a los suyos cuando se hace el anuncio de que ha obtenido este premio como novato del año en la liga americana. 82 anotadas, 145 hits, 25 dobles, triples, remolcadas. Bueno, va a ser robada de todo hizo este año Julio Rodríguez para presentarse como una de las promesas del béisbol que le ha valido recibir, pues, un contrato que podría llegar inclusive hasta los 400 millones de dólares con sus extensiones. En el día de ayer, pues, hubo juego en la jornada del béisbol de la República Dominicana. El equipo del IC y el equipo de las Águilas siguen mostrándose como equipos superiores a los demás en la liga. El IC le ganó tres carreras por uno al equipo de las Estrellas Orientales. El equipo de los Toros le ganó seis por cinco a los Gigantes de San Francisco y las Águilas se impusieron cinco carreras por tres ante el equipo del Escogido. Los juegos anunciados para el día de hoy en este torneo otoño-invernal del béisbol dominicano a las siete y quince de la noche las estrellas van a estar visitando a Licey en el Estadio Quisqueya. A las siete treinta el Escogido visita a las Águilas aquí en el Estadio Cibao y los Gigantes de San Francisco visitarán a los Toros en el Francisco Michelli de la Romana. Se enfrentan los mismos equipos de anoche lo único es que cambian de sede. Cambian exactamente los estadios. Hay luto en el deporte de la República Dominicana el inmortal del deporte de la crónica deportiva Roosevelt Komarazami pues falleció en el día de ayer está en ese camino hacia la eternidad dejando un legado en el panorama deportivo esto ha apenado a toda la comunidad deportiva de manera más específica a la comunidad de la crónica deportiva de la República Dominicana así que nos unimos a a la comunidad deportiva a la familia de Komarazami y a todo el que pudo disfrutar y vivir con sus narraciones con sus comentarios con el que hacer apasionado que él tuvo durante el desarrollo de su carrera como cronista como periodista del deporte fue miembro del salón de la fama de la República Dominicana Roosevelt trabajó también en periódicos se hizo doctor en derecho no hace mucho tiempo es decir que la edad no fue un límite para él seguir desarrollándose como ser humano como profesional yo recuerdo a Roosevelt Komarazami junto a Tomás Troncoso y Gelo Twenny formaron una tripleta en narración deportiva que buscaba competir con otra que fue una institución en la narración en la República Dominicana como la gran cadena de la calidad conformada por Billy Berroa estaba por ahí Johnny Naranjo Lilín Díaz y en los comerciales bueno con las águilas ibaeñas ellos duraron mucho tiempo estaba Freddy Mondesí entonces la gran cadena de la calidad pertenecía a la compañía anónima tabacalera eran exclusivos de la tabacalera y el León Jiménez entonces busca para competir a Tomás Troncoso Roosevelt Komarazami y Gelo Twenny tanto en el baloncesto en las transmisiones de los Juegos Olímpicos eventos internacionales gente con una capacidad extraordinaria para poder transmitir por el dominio que tenían del idioma inglés y por el conocimiento en varias facetas deportivas son grandes nombres realmente la república dominicana en el plano del periodismo y la crónica deportiva se ha revestido de grandes nombres como este de Roosevelt paz a su alma eterno descanso a su alma eso es lo que deseamos después de de su paso productivo por esta vida vamos nosotros al corte ya regresamos con más sí 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 el sí sí el sí 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 Gracias. 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 8.000 millones que nace en la República Dominicana, el habitante 8.000 millones, peso de 2,77 kilos, 52 centímetros en libras, si lo llevamos son casi 7 libras, 6 libras y pico, casi 7 libras, pesó Damián en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia en Santo Domingo. Una gran expectación, simbólicamente hablando, pues pone a la República Dominicana en el mapa mundial, el doctor Michael Trinidad, gerente del departamento de obstetricia del hospital y su equipo, asistieron a la madre de 35 años en el alumbramiento que se produjo sin ninguna complicación, dice a EFE, decíamos nosotros, incluso destacábamos la agencia internacional española, EFE, que se hacía eco de la información, a través de esta se difundía a todo el mundo. Celebramos la vida, celebramos la vida, que bueno, seguimos creciendo, es un proceso natural de las naciones del mundo, seguir creciendo. Bueno, hay otros temas que nos copan, en el día de ayer, se dio a conocer, nada nuevo, es César, el abusador. César Emilio Peralta. El abusador se declaró culpable, bueno, en ningún momento lo había negado y no lo niega ninguno de estos capos de aquí o de allá, porque el sistema está diseñado para eso, para que cuando te atrapen, tú simplemente lo reconozcas. César, el abusador, lo que había estado pidiendo es que en la República Dominicana no involucraran a su esposa, pero desde un principio él había estado dando declaraciones, dejando claro que sí, que él manejaba toda esta red de narcotráfico y de lavado, ha entregado una parte de las propiedades que tiene, el sistema funciona de tal manera que usted delata, lo que se llama la delación premiada, usted delata y lo premian, le hacen una, usted negocia con la fiscalía, la procuraduría, una pena acortada de años, usted pasa un periodo y luego viene a la República Dominicana a disfrutar de todo lo que usted dejó por ahí sin declarar, lo que fulanito, prenséjo le tienen guardado, lo que uno y el otro le deben, usted viene después de un par de años y disfruta eso y simplemente tiene que cuidarse un poco y delatar a uno que sea más grande que usted. La pena conlleva de cinco a cadena perpetua, de cinco años a cadena perpetua, pero como bien señalaba Lemis, estas negociaciones que ya hemos visto en otros sometidos y condenados por narcotráfico, han salido en el menor tiempo, en el que uno se imaginaba, y entonces con César Emilio Peralta el abusador puede y va a ocurrir lo mismo. Luego de él dar a conocer, de seguro fue así, nombres de personas que están involucradas en esa red que traficó hacia Puerto Rico y Estados Unidos toneladas de no solamente de cocaína, se habla también de heroína, él accedió a que se confiscaran también, dio a conocer algunos negocios que ya la Fiscalía de República Dominicana había intervenido, como son Flow Gallery, Launch Club La Cura, Aquaclub, Alpanino e Inversiones Peralta. Uno supone que habrá más y que testaferros de este señor son los que regentean, o a nombre de ellos están esos establecimientos, esos negocios, que es lo que hacen muchas veces para tratar de disfrazar todo ese dinero ganado de manera ilícita. No sabemos si será en Puerto Rico, donde estará cumpliendo la condena, o lo llevarán hasta territorio norteamericano, a Estados Unidos. Recuerden que César el abusador escapó prácticamente por arte de magia de República Dominicana, porque días antes se había visto en un resort disfrutando de una de esas lanchas, de esos yates que solamente vemos en revistas que tienen esos grandes millonarios de países, los cuales pues tienen fortunas que son muy conocidas. Y luego se va a Colombia, allí fue detenido en Colombia y extraditado hacia Puerto Rico, donde aún permanece. Para el 2023 es cuando se conoce, se va a llevar a un juez para conocer la condena que se va a establecer con relación a los hechos que se le acusan. Esa fue también parte de las diabluras que se le atribuyen a Jean Alain, de tener unos vínculos muy cercanos y directos, de ser enlace inclusive entre César el abusador y el mismo presidente de la República, una cercanía buscando a César el abusador por el norte y él por el este o por el sur. O sea, parte de las cosas en las que las autoridades, y uno sabe que esto no puede operar si las autoridades no están involucradas. Y mientras estos procesos siguen dándose así, en el que una persona de este calibre, que manejó una red de tanto peso en el trasiego de sustancias nocivas, de drogas, sienta que es muy cómodo cuando lo atrapan, ir y declararse culpable, porque ya simplemente con ofrecer ciertas informaciones en un par de días está aquí disfrutando de todo lo que mal hizo, porque es dinero muy mal hecho, entonces se está incentivando, es una forma de decirle a las nuevas generaciones que usted puede involucrarse en eso, ir, durar 5 o 10 años preso, y luego venir a vivir como un emperador en la República Dominicana o en cualquier otro país. Los Estados Unidos tienen que cambiar esa política, porque fundamentalmente, miren, a uno se sorprende, antes el miedo era que a usted lo condenaran los Estados Unidos por este tema, ahora usted ve que ellos mismos se aceleran y se adelantan a firmar o a pedir ellos mismos que los extraditen para que los juzguen allá, porque entran en unos acuerdos y en 2 o 3 años ya están aquí disfrutando de todo eso que han hecho contaminando el mundo con drogas. No solamente por los acuerdos que puedan llegar con las fiscalías, sino también porque hay mucho mayor seguridad de proteger su integridad física, aquí fácilmente le limpian el pico, lo tiran por ahí o sucede cualquier cosa como ha ocurrido ya en ocasiones anteriores con Florian Félix, aquel que se lanzó de los escalones, usted recuerda, del Palacio de Justicia, entre otros. Y un ejemplo de lo que usted acaba de señalar es lo de Ernesto Paulino, conocido como Quirino, que, bueno, fue condenado, cantó, acordó con los fiscales, las autoridades de Estados Unidos y luego vino al país a recuperar lo suyo, incluso estaba pasándole factura y amenazando a muchos políticos de los maletines y los préstamos que le hizo para campaña. ¿Usted cree que es posible que después del imperio de las drogas que se sostiene y se ha señalado que manejaba César el abusador, el titular de hoy sea que tras declararse culpable lo podrían condenar de 5 a 10 años? O sea, un tipo que era prácticamente el zar de las drogas en este país y de 5 a 10 años. En serio. Y aquí hay gente que por mucho menos de ahí lo han condenado a más y más. Condena que uno se pone la mano en la cabeza por disparates con relación aquí a lo que pasó. Miren el que le cortó los cabellos a la mujer. ¿Usted cree que eso no es un exceso de ese juez? Claro, que había que condenarlo porque eso fue un abuso de ese hombre, cortarle los cabellos porque le fue infiel. Pero una condena como si la hubiera matado 20 años. Y entonces un individuo como este, regando la droga por todo el mundo, Puerto Rico, Estados Unidos, etc. Y entonces una condena que puede ser entre 5 y 10 años. Yo creo que tenemos que arreglar el mundo un poquito. Ubicarnos en la conciencia y en la justicia. Porque cuando no hay justicia, eso va a generar violencia. Una espiral de violencia y que la gente no se quiera comprometer con las causas buenas. A propósito de justicia, hubo un juez que fue apartado de sus funciones en el día de ayer, 5 meses, con disfrute de sueldo en lo que se investigue el caso. Ya le entregaron a la PETCA todo lo concerniente a este juez de nombre Juan Francisco Rodríguez, el cual aparentemente se le acusa de faltas graves en sus funciones. Fue apartado 5 meses en lo que se investiga todo por parte del Ministerio Público, pero estará disfrutando de su salario en todo este tiempo. Con faltas graves y cuál es el castigo. O sea, está acusado de faltas graves y el castigo es que, no, el nombre, ¿verdad? Que está en tela de juicio. Pero si fuera leve, y si fueran leves las faltas entonces. No, y darse a conocer el nombre y decir que son faltas graves ya es una acusación, y más como se vive en la República Dominicana, que todos estos temas lo maneja la parte mediática y ya es un condenado prácticamente. Bueno, por ahí vamos. Señores, lo que sí hay es preocupación aquí en Santiago. Uno no ha escuchado todavía de las autoridades que trazan las políticas de seguridad. ¿Qué se va a hacer en Santiago? Este fin de semana, bueno, si unimos el fin de semana al día de ayer, son ocho muertes. Ocho muertes violentas. Los haitianos, en el día de ayer, hoy es lo del día de ayer, en la mosca de Cienfuegos, Santiago Oeste. Un enfrentamiento de bandas. Esta jovencita con niño en brazos, con niño en brazos, con un bebé en brazos, de 25 años. Fuego cruzado entre bandas. Un disparo en la cabeza que le cegó la vida. Entonces, dígame usted, usted va por el sector donde usted vive, una madre recién alumbrada, con el niño todavía tiene que cargarle, un tiro en la cabeza. Usted va por la 27, la calle 27, avenida 27 de febrero. Quizás la arteria principal de esta ciudad, y usted se para en un semáforo, y llegan dos tipos en una motocicleta, y no usted, pero a una señora que anda en un vehículo, que tiene un vínculo, o no se sabe claro, con el narcotráfico, pa, 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 la metralla, le entran a tiro al lado suyo. Usted vive en uno de los lugares más exclusivos de Santiago, como son los cerros de Gurabo, y al lado suyo le matan un abogado que va a recoger el periódico. Usted no puede salir a una discoteca, a un centro de diversión, porque usted tiene todo su derecho de ir a un centro de diversión, porque ahí se arma una balacera, o usted no puede salir de su trabajo para su casa, si vive en una barriada, como pasó con este joven, el bombero, la policía, sin razón alguna, que ya han sido detenidos esos policías, por lo menos eso, lo matan a tiro. O sea, lo que estamos viviendo en Santiago, nos tiene con un nivel de zozobra, que ya uno no sabe, porque es que en la residencia, en la calle, y no importa que usted vive en un barrio, como esta jovencita de ayer, en el barrio de la Mosca de Cienfuegos, o que usted viva en el sector exclusivo de los cerros de Gurabo. O sea, ya el nivel de seguridad que uno está viviendo, ni en la calle, ni en la casa, ni en tu barrio, ni en tu urbanización de prestigio, en Santiago no hay paz. El nivel de violencia está tan alto, que uno tiene miedo hasta de salir para la iglesia, porque uno no sabe lo que le pueda pasar en el camino. Las autoridades policiales y los que trazan las políticas de seguridad deben venir urgente a Santiago a tomar medidas para ver si esto se calma un poco y le devuelven la paz y la seguridad ciudadana a esta ciudad. Pero lo ocurrido en la Yaguita de Pastor del Ejido fue a pocos metros del destacamento policial de allí. Y podríamos decir que a kilómetros, dos kilómetros, como mucho, de la sede central de la Policía Nacional. Es decir, que esto ocurrió próximo a quienes están para proteger a la población, a la ciudadanía, y velar por los bienes de las mismas. Y, miren, esto entre grupos rivales, el mayor de los fallecidos hasta ahora, que sumaban cuatro hasta ayer, hay varios heridos, la edad máxima es 23 años. Es decir, muchachitos, jovencitos, se habla de una banda rival que en motocicletas llegaron y comenzaron a disparar a mansalvas, sin importar quiénes cayeran, si eran los que buscaban como objetivo, u otros que estaban disfrutando de esta actividad, de los llamados teteos. Son hechos ocurridos en Santiago que uno no sabe qué va a ocurrir, porque señalábamos hace un momento, recientemente habían cambiado el director de la policía con sede en el comando Cibao Central. Pero en la capital, en otras partes, se está ocurriendo lo mismo. No es venir a reforzar o llevarse policía de aquí para sumarlo a la cantidad de unos 400 que sumaban allá en la capital para la protección y la seguridad de esos barrios. Falta mucho más inteligencia, falta mucho más entrega por parte de los que dirigen las instituciones que tienen que velar para que el ciudadano pueda disfrutar de sus plenos derechos que le confiere la Constitución de la República. Tampoco hay una consecuencia, porque el asunto es que la policía, la miopía de la policía, no le permite ver dónde están las causas, dónde están los culpables de todos estos hechos. Miren, señores, ¿usted cree que es posible que a esta altura, con el caso del abogado Basilio Guzmán ahí en los cerros de Gurabo, ultimado, no haya nada, nada aclarado todavía? O con el caso que remonta en estos días el de Vitico Herarte. O sea, no hay un solo apresado prácticamente por ese caso. Han hecho un silencio. No, 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 pero entonces en una zona rodeada de cámaras de seguridad, en un área metropolitana que se supone que hay altos niveles de controles y no hay una sola persona. Y a eso le agregamos que llegaron el director nacional de la policía con un equipo de investigadores para sumarse a los agentes de Santiago y aún nada. No, yo le he dicho cuando el jefe de la policía, ahora director, cuando Eduardo Ten llega a Santiago y dice yo me voy a encargar de esta investigación personalmente, guarde el expediente porque no hay resultados. Es cuando menos hay resultados cuando el jefe o director de la policía dice que se va a encargar de la situación. Nos vamos a publicidad. Diario 55 tu revista informativa. Ya estaremos en el café más adelante. ¡Gracias!